Bien, pues hagamos ahora un gajo, un gajo de ese gran limón Primero vamos a hacer como una forma de sandía, checa, eh Hagan una curva, una línea recta, así Ahí está, va Ahora, va a ser un gajo muy grande, mi amigo Vamos a ponerlo como por acá, va Así de este punto, le vamos a hacer la media vuelta Ahí queda Vean, vean qué figura tan más maravillosa Estamos creando Ahora, esta parte sería la cáscara Igual con líneas rectas Nos vamos a conectar hacia ese punto Muy bien Vamos a darle Aquí tiene una especie igual, ligeramente Andas Porque aquí es donde se añaden todos los gajos Uno Y le podemos hacer eso, vean Uno Nos vamos acá Otra vez acá Dos Tres Cuatro Y la que sigue es el cinco Ahí está nuestro bello fruto Así Tiene como esas aberturas Del bello sabor y delicioso cítrico Wow Más acidito que la naranja Muy bien Ok Y así hicimos nuestro bello gajo Ahora vamos a remarcarlo Muy bien Tarán Así queda nuestro bello gajo de limón Perfecto Por ellos Tarán Yeah Yeah